Soy Lucho Solaun y llevo casi cuatro años trabajando en el Departamento de Ingeniería de Producción de ITP Aero Zamudio. Mi trabajo consiste en coordinar, implantar, desarrollar y controlar el crecimiento sostenible del plan industrial de ITP Aero aplicando los conceptos de Lean Manufacturing. Lo que más me gusta de mi trabajo es trabajar con un amplio equipo de personas y ver cómo se transforman las decisiones tomadas entre todos en una realidad mejorada en el taller. Entré en ITP Aero con el programa eTalent en 2015 y desde entonces se me ha brindado la confianza suficiente para desarrollar mis conocimientos y aptitudes y estar ahora con un contrato de duración indefinida.